Debemos manifestar que el modus operandi llamó la atención de las y los efectivos de la Fuerza Especial de Lucha contra el Crimen, quienes encontraron similitud con el lamentable hecho de la bebé Dailin, desaparecida hace varios meses. En este sentido, se han activado todos los cánones de búsqueda para dar con la implicada y, por supuesto, para recuperar al bebé. Y fue así que, aproximadamente, el día de hoy, al promediar las 6.35 AM, personal policial respondió inmediatamente al llamado de las y los vecinos de Miraflores, quienes manifestaron que la avenida Iturralde, en mediaciones del Colegio República de Panamá, encontraron un bebé de tan solo tres meses de edad que lloraba y lloraba. Este niño fue llevado de manera inmediata a las oficinas de Fuerza Especial de Lucha contra el Crimen, donde se contactó con la madre, quien lo reconoció de manera inmediata. Desde el momento que se recibió la denuncia, nuestros efectivos policiales se contactaron con sus pares internacionales para hacer un cruce de información debido a que en estos casos, o estos casos de esta naturaleza, generalmente están vinculados a organizaciones de carácter transnacional. Se ha logrado poder encontrar algunos elementos de convicción de que el chofer que habría trasladado a estas mujeres y al menor de edad habría participado en la comisión de estos delitos. Por tanto, la policía boliviana ha logrado la aprehensión del chofer que habría transportado a esta señora, la captora de este menor de edad. Así también, este sujeto habría borrado información valiosa de su teléfono celular. Por tanto, queremos hacer un anuncio a todo el pueblo boliviano que quienes tengan información de estas mujeres que habrían raptado a este menor de edad de tan solo tres meses de edad, que sean verificadas por la policía boliviana, se está ofreciendo una recompensa de 10 mil dólares.